Sorry que te llamé tanto, ey Pero yo he estado extrañándote Creímos que con alejarnos Se iría esa necesidad Y ya vi que era mentira Porque estoy buscándote No fue culpa del tequila Fue culpa de mi piel Hoy estoy solita en mi casa Tú ven y vemos qué pasa Retrocedamos el tiempo Solo una vez Porque no sé si mañana Tú seas mi todo o mi nada Retrocedamos el tiempo Solo esta vez Desde mi cama no te olvida todavía Baby, me gustas tanto como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pegado que un tatuaje en la piel 24 horas no son suficientes No pongas cosas que yo quiero verte Te mando una foto para que me pienses Dime dónde yo te llego Mi boquita se derrite por tu caramelo Contigo hay calor Hoy estoy solita en mi casa Tú ven y vemos qué pasa Retrocedamos el tiempo Solo una vez Porque no sé si mañana Tú seas mi todo o mi nada Retrocedamos el tiempo Solo esta vez Es que mi cama no te olvida todavía Baby, me gustas tanto como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pegado que un tatuaje en la piel Mi boquita se derrite por tu caramelo 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 Gracias por ver el video.